Una ceremonia íntima para despedir al legendario Diego Armando Maradona. Los restos del futbolista llegaron al cementerio Jardín de Bellavista el jueves por la tarde para ser sepultados en la periferia de Buenos Aires tras un velatorio caótico en la Casa Rosada. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, el cortejo fúnebre ingresó a la necrópolis donde también están sepultados los restos de sus padres, Doña Tota y Don Diego. Inmediatamente después cerraron las puertas y los policías en Timotínez se pararon frente a los portones. Frente a la tumba, amigos y familiares estallaron en aplausos según imágenes registradas por drones y transmitidas por televisión. Al lugar acudieron su ex esposa Claudia Villafaña y sus dos hijas Dalma y Janina que ignoraron los pedidos de extender el velatorio. Yo no sé sinceramente cómo se manejó la familia pero creo que un ídolo así no se puede despedir en tan pocas horas como dejaron porque era lógico que se arme el lío que se armó pero creo que tendrían que haber dado más oportunidades a la gente porque Diego es del pueblo. La despedida pública finalizó una hora y media antes de lo previsto ante una serie de incidentes en las calles y el caos provocado por muchos hinchas que hicieron fila durante más de ocho horas para despedirse del 10. La decisión de cerrar el velatorio se tomó luego de que fanáticos invadieran los patios internos de la Casa Rosada, lo que obligó a retirar el féretro de la capilla ardiente. Explosiones de aplausos, cánticos, gritos y bocinazos se sucedieron durante todo el día. Maradona, fallecido el miércoles a los 60 años, estaba convaleciente de una operación por un hematoma en la cabeza desde el 3 de noviembre. Su salud era muy delicada y atravesaba un nuevo síndrome de abstinencia. Gracias. 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 Gracias.